Ahí te va, güey, ahí te va, ya viste, güey, ya viste, ya viste Te deja así lo mismo, que vi, pendejo No sé, güey, pues no sé qué decir para el video, ayuda Ya viste, güey Hola, amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ok, ya estoy yo, eh Indícame, ¿no? Ándale, soy yo, para que subí al micro, güey Y ya estoy, eh Mamá, no grites, güey ¡Ya estoy, verga! Ya los invité Espérate, güey, está viendo que no está descargado, güey Ya lo invité al Javier, ya lo invité al Juan Puto, puto, puto Y nada más no se unen, nada más no se unen, pues Oigan, tengo Juana que jugar a un juego random, güey Juana, Juana, tengo Juana, tengo Juana ¿Y Javier, pues? Ya, ya se está uniendo Así está, Mario Bájale a tu pinche micro ¿Cómo? ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Ya, güey Cuídate de pendejadas Uno A entrar a la sala Y aquí invito a... Que la verga, cabrón Que la puta verga Ahí está, ya me invito a Mario Pa' qué, pa' qué, pa' qué ¡Buenas noches! Bájale al micro Bájale tú al tuyo, güey Bueno, para la gente que no sepa cómo jugar uno El propósito del juego es llegar a cero cartas Hay cartas especiales, tienen diferentes poderes El cero y el siete, por ejemplo, el siete Puedes cambiarla con uno de los que están aquí Y el cero le da vuelta a la mesa Y con ese le trago Con ese le trago, así es Le acabo de tragar dos Tío, no sé quién no sabría jugar uno Pero hay gente que no... ¡Ándale! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Ok Mira, Javier, ya va a ganar Javier, ya va a ganar No hace nada, no hace nada Ándale, perrita Ándale, perrita Guau, guau Ya ganó, Juan ¿Qué era, Javier? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No me acuerdo No mames Mario, ¿qué era? Es verde, güey Es verde, güey Es verde Ganar, güey Es verde, güey Verde, güey Está bien, está bien, Mario ¡No mames! ¿Qué onda? ¡Puta madre! Bueno, ten... ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ah, era calentamiento, güey! Era calentamiento ¿Cuántas wins tienes, güey? ¿Cuántas wins tienes de The Revit? Ay Juan, ya cállate Dime, güey Dime, güey Dime, ¿cuántas tienes? No sé ¿Cómo veo eso? Mira, le haces una justa Y te vas a la verga ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ves regalo, güey! ¡Dale, Bayernmita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oye el otro y el otro, pues! ¡Uy, uy, uy! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horrible! Bájenle, güey, bájenle Bájenle, bájenle, bájenle Bájenle, bájenle, bájenle Ok, no dejemos que gane Juan otra vez, eh, eso nomás era para su video Para que quedara como difícil, eso no iba a estar en mi video Venga, venga, a la siguiente partida A ver quién gana ¡No mames, neta! ¡Vamos a empezar con la misma mamada! Mario, si lo haces, te voy a partir tu madre No, güey, a este Juan, güey, no hay pedo, güey, no hay pedo, güey Dale, güey, dale, dale, pendejo Dale, pues, banda, dame tus cartas ¿Qué es el silbato del Juan que hace? No sé, ese, güey, es un pendejo, güey ¿Qué hace mi silbato, güey? Sí, es cierto Ah, es que tengo la medalla de referee Porque soy una verga ¿Cómo la ves? Verga, güey Vean, güey, el Javier 0 wins El Mario 15 ¡Chingas a tu madre, Javier! Puta madre, güey No, güey, pinche pendejo Dale, güey, dale, güey, dale Dale, puta madre, güey Tíralo todo, pendejo Buena zorrita Vale, madre Buena zorrita Buena zorrita ¿Qué carta tiene, güey? Ah, huevo, pendejo No, mames, eres un puto imbécil, Mario Neta, güey Ay, güey, voy a Guadalajara, güey, me vale verga si no puedo regresar, güey Me cruzo por el puto desierto, pero te voy a ir a partir tu madre Échame una maría, güey, te conviene, te conviene, no puedes ganar el Dead Revit, güey No tengo nada Estás todo pendejo, pinche india, perra Esto es el juego más rápido del mundo Tiene rojo, güey, tiene rojo Madre No, pues si el rojo fue el que estaba del color, güey ¿Por qué eso? Buena fuerte, hubo que tragar, güey Buena mames, güey Buena, güey, buena No, 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 no Se lo va a traer su pendejo, güey No mames No mames, güey, eres un pendejo, Javier Uno Deja de... Juega tu puta madre, que pinche asco Sí, güey, estás a vomitar Acá está Verga, güey, si quieres también me tapo el culo para no echarme pedo La madre No, simplemente puedes mutear Mutear, güey Mutear Así se dice mutear Puedes mutear Puedes mutear ¡Puedes mutear! ¡Eh! ¡Ay, me quedo lejos, me quedo lejos, güey! ¡Qué perro, banda! ¡Eh, cállate! ¡Ay, no lo he bajado! ¿Cómo hago eso, güey? ¿Cómo puedo gritar como ustedes? No sé, güey, la pendeja Ustedes no pueden hacer eso Si me toca el team con Mario, me voy Si me toca con Javier, me mato ¡Puta, güey! ¡Puta, güey! ¡A huevo, huevo! ¡Vamos, Javier! ¡Venga, D-Reville, tú eres el mejor, güey! ¡Ya sabes, güey! ¡Ay, este pendejo! ¡Ni quiero ser tu equipo, imbécil! ¡Me toca con el más puto retrasado, güey! ¡Sin nada, madre! ¡Alex, coge! ¡Qué culero que me haya tocado con un alcohólico! ¡Verga! ¿Me doy de comer o no? ¡No, no, no, no! ¡No, güey, no, no, no! ¡También no, también no! ¿Qué tal si él tiene para darme de comer, güey? ¡Hijo de su puta madre! ¡Van a empezar con eso! ¡Ay, dame a estas caras, güey! ¡Dame a estas caras! ¡Dame tu verga! ¡Ay, dame tu verga! ¡Acádate, pinche celoso! ¡Ay, pereguita! ¡Quiero verga! ¡Ah, yo sí quería! ¡Dale, pues, ya! ¡Que verga le das, verde! ¡Estás ciego! ¡Que verga, cabrón! ¡Ándale, tú, pido, ándale! ¡Pendejo! ¡Ah, no puedes tirar el azul! ¡Ah, sí podía! ¡Eres una pendeja! ¡Puta cerda! ¡Ya hubiéramos ganado! ¡Dale, dale! ¡Regresale, regresale, regresale! ¡Sí, güey! ¡Sí, pendejo, sí! ¡Dale, güey! ¡No lo dejes! ¡El orden no lo cambia! ¡Dale, regresale, regresale, regresale! ¡Cada madre, güey! ¡Órale, putita! ¡No lo dejes jugar, güey! ¡No lo dejes jugar, güey! ¡Órale, putita! ¡Órale, putita! ¡A la verga! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! ¡A la verga! ¡No, mames! ¿Lo viste flaquito o qué, pendejo tú también? ¡Venga, venga, equipo! ¡Sí se puede! ¡Vamooos! ¡Calla, tío! ¡Vamooos! ¡Estoy muy callado, Javier! ¡Uy! ¡Arraga! ¡Muy callado, hermano! ¡Estás todo perdiado! ¡Es que soy imbécil, güey! ¡Es demasiado, güey! ¡Pero no tonto como Javier! ¡La tenemos para ganar! ¡Vengas a tu madre! ¡Ya dejen la pinche carta, cabrón! ¡Javier, tú no juegas por pendejo! ¡Una maría y una azul! ¡Tiene tres verdes y... ¡Perdón, Juan! ¡Me equivoqué, güey! ¡Qué imbécil! ¡Cállate, pendejo! ¡Ah, güey! ¡No sé así, güey! ¡Cállate, Javier! ¡Ya cállate! ¡Ya, otra vez la cagé, güey! ¡Otra vez la cagé! ¡No está diciendo nada! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¿Qué le doy, pendejo? ¡Dale las que tienes ahí, pendeja! ¡Puro dale, dale! ¡No le da! ¡Ya viste, güey! ¡Ya viste! ¡Cuál, güey! ¡Ya vi! ¡Pero, pero, espérate! ¡Pero, pero, espérate! ¡Por qué no, güey! ¡Ya viste! ¡Sí, güey! ¡No, mamá! ¡Estás todo pendejo! ¡Está bien, güey! ¡¿Qué verga hice?! ¡Tráguenle, perrita! ¡Verga, cabrón! ¡Tráguenle, cerdita, perrita! ¡Está bien, güey! ¡Está bien! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Ya viste! ¡Eh, Javier! ¡Deja de ver el directo, eh! ¡No estoy viendo nada! ¡Hasta madre, Javier! ¡Mario, deja de ver el directo! ¡No te ves, pendejo! ¡No estoy viendo nada, cabrón! ¡Buena, buena, guacho! ¡Guacha, guacha esta player! ¡Guacha, güey! ¡Buena, güey! ¡Ejo, güey! ¡Bueno, güey! ¡Tiene azul, güey! ¡Tiene azul, tiene azul, tiene azul! ¡Cállate, cabrón! ¡Ya viste, güey! ¡Ya viste! ¡Ya viste la táctica! ¡Ve, ve, ve! ¡Dale, sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena, güey! ¡Cerga, cabrón! ¡Ya viste! ¡No, mame! ¡Ira, ira! ¡Tráguenle, tráguenle! ¡Tráguenle, tráguenle! ¡Tírala, tírala! ¡Tráguenle, cerda! ¡Buena, putita, eh! ¡Tírame la pendeja puta, hija de puta, man! ¡Tiene azul, güey! ¡Tiene azul, Deadway! ¡Buena, eh! ¡Muy buena! ¡Es un pendejo, man! ¡No, mames! ¡Está un pendejo, güey! ¡De todo el modo no va a ganar, güey! ¡Tiene azul, el pendejo! ¡Puta madre, güey! ¡Me voy a echar un pedo, güey! ¡Eso es por el dato, ok! ¡Dale, dale, dale, güey! ¡Ya viste, güey! ¡No, güey! ¡No lo hagan, no lo hagan, güey! ¡No lo hagan! ¡No puedo! ¡No, güey! ¡Come, güey! ¡No, chinga tu madre! ¡Come tú, pinche gordo! ¡Vierga, güey! ¡Dijo gordo el gordo, cabrón! ¡Ahí te va, güey! ¡Ahí te va! ¡Ya viste, güey! ¡Ya viste, ya viste! ¡Ya deja así lo mismo! ¡Qué VIP, pendejo! ¡No sé, güey! ¡Pues no sé qué decir para el video! ¡Ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya viste, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya viste! ¡Vierga, güey! ¡Ay, la calle! ¡Ay, la calle! ¡Mucho, güey! ¡Buena, güey, buena güey! ¡Masiado! ¡Sí, güey! ¡Buena, güey! ¡No te preocupes, güey! ¡Tú juegas! ¡Vierga, güey! ¡Buena, buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena! ¡Bueno, buena! ¡Bueno, buena! En 20 segundos vamos a ganar 1, 2 3 4 5, 17 18 Dale wey, dale Es que eran 20 segundos de perro O sea, de vida de perro Ya viste, ya viste Ay, este a la verga En 10 segundos vamos a perder Venga, venga wey Automáticamente en 15 segundos ganamos esta partida Venga ya tío, ya venga tío Ya la tienes Tío, tío, tío Eres pendejo Juan Se me fue el mouse wey Se me fue el mouse Se me fue el mouse wey No ames wey Es que no compren el final mouse wey Se mueve bien rápido No wey, te mamaste No hiciste el propósito Te mamaste wey No wey, se me movió el mouse Te mamaste wey Te pasaste bien de verga cabrón Dale, 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 dale Buena, 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 buena No, olvídalo Te la va a duplicar Ya viste, ya viste Está bien, está bien Con la verga Ya viste wey, ya viste Ya viste, ya viste Ya viste, ya viste Ya viste, ya viste Ya viste, ya viste Ya viste Que la chingada wey Buena pendejo marrano Y ahora sí wey Ya te voy a dejar ganar wey Era para alargar más el video Eres un pendejo Chinga tu madre Ve wey Ve tranquilo wey Acabas tu rato verga Te estoy diciendo wey Tú tranquilo wey Yo acomodo todas las cartas hermano Acuérdate que yo soy una verga Cuacha wey Cómo va a tirar Un 9 Del color que tú tienes wey Te dije wey Que me iba a tirar Un 9 Del color que tú tenías Verga Eres pendejo ¿Qué es igual? ¡Ponte verga! El tiro pariente Cierra la verga No, es que eres bien Pinche marihuana Cabrón Claramente Le di Al puto signo De su puta madre Andas bien Pinche marihuana Cabrón Chinga madre Ya viste wey Ya viste Ya viste Ya viste Ya viste wey Ya viste Ya viste Era todo planeado wey Para que el video durara más Y para divertirnos más Y que fueran más sonrisas Pero al final Humillarlos Ya viste wey Ya viste wey Ya viste wey Ya viste No mames cabrón Aquí va a estar toda la pinche noche Hijo de su puta Madre Buena guacho Buena guacho Si ya viste Buena wey Y si la viste Si la viste Tiene dos rojas y una amarilla Una de las rojas es un más dos Mierda 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 Si es rata wey Tírale más cuatro wey No tiene No tiene Para contraatacar wey Tiene wey No tiene Si ya se Ya se Tranquilo 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 Tírale más cuatro Al hijo de puta Tranquilo wey Es un juego wey Vamos Vamos Verga wey Verga cabrón Wea wey Bien wey Bien wey No mames Bien wey Bien cabrón Bien wey Bien cabrón Bien wey Verga wey Vamos Vamos Joder su puta Madre Mira la madre Pinche dragón wey Ya viste Tiene dos cartas Que yo dos combinados Pedazo de pendejo Vea wey Dale dale Ya viste wey Ya viste Verga Ya viste wey Una sila sigue viendo Ya va a ver ese pendejo Dale wey Dale Hijo de la chingada wey Que va a ver ese pendejo también Y que va a ver este pinche imbécil también a la verga Es más wey otra vez wey dale dale ya sabe Ya viste wey Dale wey Ya viste Ya la viste Ya la viste Es que está hecha wey Va bien wey ya en 10 segundos ganamos No Juan Ten cuidado con esta wey No sé que tiene wey Cabiste Ganaron Ganaron wey Ganaron ya wey Ganaron ya wey Ya wey ya estoy a la verga Juegale tú otra vez Estúpido Estás pendejo Ya wey en serio ya wey Porfa wey Que le juegue otra vez A la madre Bueno pues tú estás imbécil o qué No ya por eso vamos a hacer que pierdamos a la verga Uy ya viste No mames Ya viste Si 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 Ya viste wey Cámbiala Ya ya es que ya viste No 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 si ponle si ponle si ponle 5 Si ponle 5 Bueno 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 wey Bueno pues Muy fácil Ah es que Hasta aquí el video de hoy No mames No wey No 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 ¡Gracias!